Poder, poder, poder feminista, poder feminista, ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas, ahora que si nos ven, y ahora que si nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, arriba el feminismo que ya venció, que ya venció. Poder, 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 poder socorrista, poder socorrista, ahora en la primera escuela, y ahora en la primera escuela, ahora que abortamos juntas, y ahora que abortamos juntas, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que ya venció, que ya venció, arriba el feminismo que ya venció, que ya venció. Gracias.